¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este mapa es exageradamente difícil Así que espero que no me lleve más de 20 intentos Porque si no, de otra forma voy a entrar en depresión Y después he intentado Pasármelo, así que vamos a ver qué tal ¡Wow! ¡Mola, mola, mola, mola! ¡Mola mucho! ¡Mola mucho! ¡Mola mucho! Vamos a ver ¡Wow! ¡Qué epic, tío! ¡Qué epic! ¡Mola muchísimo este violeta, eh! ¡Saitama! ¡Madre mía! El mapa será One Punch Steve Creo ¡Ja! Es una referencia a este pedazo de anime Bienvenido a Super Hard Mode One Punch Steve Esperate, ¿tengo fuerza infinita? ¡Uh! Debo de tener una fuerza muy alta, eh Y tengo, tengo slowness Pero debo de ser súper fuerte o algo El no salido en el límite del mapa No usar remotes liches No usar pacíficos Sobrevivir a la forma que se te ocurra Diviértete Si te has recomendado las 10 chunks Desactivas nuestras En modo hardcore Tu objetivo es tener y colocar las ganas roja y verde Tu habilidad Precisión Y puntería Se verán reencompensadas Matar o morir es la cuestión Gunders R El Rich MC De gracias especiales Mapa creado por Darkbeard Me tomó 3 años llegar a ser así de fuerte Con 100 flexiones 100 sentadillas 100 abdominales Y correr 10 kilómetros Y deshacerlo todos los días El ser humano tiene el poder de modificarse a sí mismo El efecto, querido Saitan Y yo Voy a matar a este bicho de un golpe Por favor Genos Bien Oh, oh Son muy rápidos, ¿no? Vale Los tengo que pillar en ángulo Vale No son tan flash Ok, mato de un golpe Vale Si me dan Si me dan Me muero Me imagino Barrier blocks Por ahí Vale Me van a pegar un sustazo Un creeper Como si lo viese Hay barrier blocks ¿No? Vale Madre mía Está recompensado El spam de click Vale No Me han matado De un golpe No puede ser Te matan De un golpe Oh Qué pena Tienes que pillaros en ángulo Uy Este mapa va a ser muy difícil, ¿eh? Espero que menos de 20 intentos Que 20 son muchísimos Bueno Voy a ver qué tal Ah, fantástico Parece muy divertido Fantástico Parece divertidísimo Cuidado con los zombies Cuidado con los zombies Haciendo esos giros De Dios En serio Esos giros van a ser lo peor, ¿eh? ¡No! No sé hasta qué punto Me puede cundir Usar la hitbox ¿Qué me estás contando, tío? ¡Uh! ¡Qué pasada de mapa, tío! No, tío ¡Qué pasada de mapa, tío! Estás totalmente metido en darle el golpe Darle el golpe Este mapa es una locura ¡No, tío! Amigo mío Te estaba... No me hagas ese giro Porque no te puedo golpear Para la siguiente Spawnate un poco mejor No, tío No, tío No he pasado de ahí El tercer camino De momento nada No, tío ¡No! ¡No! Normal Normal Lo he dicho Se me han spawnado cinco creepers Y no hay forma buena de hacerlo Y si te quedas quieto Mueres Espero que esto no sea RNG Porque esta muerte ha sido un poquito Tal vez injusta Tal vez ha sido un poquito injusta ¡No! Ok ¡Oh! ¡No! Ni idea que te podías tirar ¡Lol! Le hago los dos genos Tío, le estaba dando ¡Anda! Pues mira que mal lo he hecho ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Casi! Estoy en la B Estoy en la B ¡No! ¿Por qué me haces ese quiebro? Dos Cuando suben por las escaleras Es muy difícil Perfecto Me encanta que me mate de genos Es genial Amigo mío, por favor ¡No! ¿Por qué se mueve a la derecha? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué va! ¡Ja! Olvídate Olvídate, tío Qué... Qué locura, tío Qué locura ¿Cómo me ha pillado, tío? ¿Por qué me venía ese? No lo entiendo ¿Por qué me ha pillado? Bien Bien Segunda vez que vengo aquí Le estaba dando Le estaba dando Pero... Qué mala suerte, tío Qué mala suerte ahí, eh Uno Vale, bien ¡Trist! Fantástico Me encanta ¿Por qué hacen eso? Me ponen de mal humor, tío Me ponen de mal humor En serio Hacen unos quiebros, tío Que son tan impredecibles Es la primera vez Que me hacen un quiebro En diagonal Hasta, yo qué sé Ocho bloques más lejos De donde estaba yo Tío, en serio Vale, aquí viene uno Bien ¡No, tío! No me lo puedo creer Primera vez que llego aquí Bueno Intento número 50 Bueno, 49 Y llego por primera vez A... Al baúl Es la vez que más bajo Mira este bicho Cambia el suelo en obsidiana Y es rápido, además Mira, ahí lo tenéis Vale Tengo el corazón a mil Tengo que volver Bueno Intento 60 Primera vez Con las dos nanas Tengo suerte con los spawns De un momento ¡No, tío! ¡No! Vaya, hombre Qué pena Qué pena Voy a ir con este Perfecto Tengo Un minuto 4 Vamos ¡No! 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 ¡A la la! 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 ¡A 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 la! ¡Gracias! 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 ¡Estoy muy nervioso! Vale, aquí me la pueden ver Aquí puede que pase lo peor Que es que sea random La mato Es el primer intento que hago en la madrugada Porque me apetecía jugarlo y me lo paso LOL Muy bien, pues Hasta aquí ha sido este minimapa Justo me apetecía jugarlo por la madrugada Porque había hecho ya muchos intentos Y, oye, pues Justo el primer intento me lo pasé Y pues nada, quería hablaros un poquito del mapa Me ha gustado, me ha parecido Muy, muy chulo No estoy seguro Si es mi mapa favorito No estoy seguro Es un mapa que me ha gustado mucho Es un mapa que la estética probablemente es La estética favorita que he visto hasta Hasta el día de hoy La verdad, creo que eso tiene una estética asombrosa Como si fuesen módulos de inteligencia O de células o lo que sea Y está muy, muy chulo En la parte de abajo es super troll Tiene una mecánica guay Con command blocks Que es que los enemigos Pueden andar por la lava Y tú no Eso está muy, muy chulo Y es una referencia a una serie anime Que me gusta bastante Entonces Todo, todo mola, ¿no? En este mapa No sé, está muy chulo Es súper difícil No sé si lo pondría más difícil O menos difícil Que otros mapas De hecho Aún tengo que darle vueltas No sé si veréis El El Tema de la dificultad No estoy seguro No estoy seguro Es un mapa que Sí que requiere mucha habilidad Y Mejoras Es un mapa que No considero que tenga elevado RNG Aunque sí que preferiría Que los spawns Siempre sean Iguales Creo que es algo que todos los Mapmakers De este estilo fallan Incluso Yo en mis mapas fallo Es que Cada spawner Debería de spawnear X mobs En X punto Y hacerlo legal O sea Este spawner de aquí No debería de spawnear aquí Debería de spawnear En este punto Pero si spawnear en este punto Ese mob Siempre tiene que spawnear ahí Nunca aquí Nunca aquí Nunca aquí Nunca aquí Nunca aquí ¿Por qué? Porque De esa forma Estás generando RNG ¿Vale? Y al generar Un random numbers generator Bueno No es que estés generando RNG Pero Hay RNG Hay un número Aleatorio Que hace que aquí Se spawne O aquí Y al hacer que se spawne En un sitio u otro Estás generando Aleatoriedad Y con esa aleatoriedad Creas inestabilidad En el jugador Y en poder predecir Movimientos Etcétera Entonces digamos que Está menos involucrada En la habilidad del jugador Pero bueno Tiene muy poquito RNG Tiene muy poquito RNG Este mapa Lo único son esos spawns Y pecan casi todos los mapas De ellos Así que no puedo decir Mucha cosa mala Del mapa Todo lo que puedo decir Es bueno Es un mapa sobroso Es un mapa increíble Os recomiendo jugarlo Es probablemente De mis favoritos Hasta el momento Y la estética Súper chula La mecánica Súper chula Es que no puedo decir Nada más gente Está muy bien O sea Es una pasada de mapa Y pues nada Espero que os haya gustado Muchísimo Nos vemos en el siguiente Y hasta ahora One Reach Había que hacerlo ¡Suscríbete al canal!